En su intervención, el presidente Xi Jinping señaló que vivimos en un momento marcado por los enormes cambios, sin precedentes en un siglo, los que tienen consecuencias en el mundo, en nuestro tiempo y en la historia. Dadas la prolongada propagación de la pandemia de COVID-19, la economía mundial aún más frágil, la tensa situación geopolítica, la grave inadecuación de la gobernanza global y la superposición de múltiples crisis en los ámbitos como alimentario y energético, el desarrollo humano se enfrenta a enormes desafíos. Todos los países debemos concienciarnos como una comunidad de futuro compartido de la humanidad y abogar por la paz, el desarrollo y la cooperación de ganancias compartidas. Todos los países debemos reemplazar la división con la unidad, la confrontación con la cooperación y la exclusión con la inclusión. El presidente Xi Jinping recalcó que todos los miembros del G20 debemos asumir las responsabilidades inherentes por ser los principales actores internacionales y regionales, y jugar el papel ejemplar en promover el desarrollo para todas las naciones, aumentar el bienestar para toda la humanidad y fomentar progresos para todo el mundo. Debemos promover un desarrollo global más inclusivo, la solidaridad es la fuerza, mientras que la división no lleva a ninguna parte. Trazar líneas ideológicas o promover la política de grupos y la confrontación entre bloques solo dividirá el mundo e impedirá el desarrollo global y el progreso humano. La mentalidad de guerra fría ha sido obsoleta desde hace tiempo. Lo que necesitamos hacer es trabajar de la mano para abrir nuevos horizontes para la cooperación de ganancias compartidas. Los países debemos respetarnos mutuamente, buscar puntos comunes, archivando las diferencias y convivir en armonía. Nos es menester promover la estructuración de una economía mundial abierta. El G20 debe persistir en su aspiración fundacional por la unidad y la cooperación, hacer valer el espíritu solidario y mantener el principio de consenso mediante consultas. La división y la confrontación no corresponden a los intereses de ninguna parte. Promover un desarrollo global más beneficioso para todos. El desarrollo será real solo cuando todos los países se desarrollen juntos. La prosperidad y la estabilidad no serán posibles en un mundo donde los ricos se vuelven más ricos, mientras que los pobres están hechos más pobres. Cada país aspira a una vida mejor y la modernización no es un privilegio reservado para un determinado país. Los que llevan la delantera en el desarrollo deben ayudar sinceramente a los demás a desarrollarse y proporcionar más bienes públicos globales. Los grandes países deben asumir sus debidas responsabilidades y hacer todo lo posible por la causa del desarrollo global. China ha propuesto la Iniciativa para el Desarrollo Global, establecido el Fondo para el Desarrollo Global y la Cooperación Sur-Sur, y va a aumentar su aportación al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarrollo. Estamos trabajando con más de 100 países y organizaciones internacionales para avanzar en la IDG, proporcionando así un nuevo impulso a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Debemos promover un desarrollo global más resiliente. Dado los reveses sufridos por la globalización económica y los riesgos de recesión afrontados por la economía mundial, todos estamos pasando un tiempo difícil, siendo los países en desarrollo los más afectados. Por lo tanto, es más imperativo que nunca que nos enfoquemos en la cuestión del desarrollo. No sea si es imperativo construir una asociación global para la recuperación económica, priorizar el desarrollo y poner al pueblo en el centro, tener siempre presentes las dificultades de los países en desarrollo y atender sus inquietudes. China apoya a la Unión Africana en corporarse al G20. Todas las partes hemos de seguir profundizando la cooperación internacional en la lucha antiepidémica, frenar la inflación a nivel global y neutralizar los riesgos económicos y financieros sistémicos. Sobre todo, las economías desarrolladas deben mitigar los negativos efectos de desbordamiento derivados del reajuste de sus políticas monetarias. Como acreedores principales de los países en desarrollo, las instituciones financieras internacionales y los acreedores comerciales deben participar en la reducción y la suspensión de la deuda de los países en desarrollo. China está implementando la iniciativa del G20 de suspensión del servicio de la deuda en todos los aspectos, ofreciendo de esta manera apoyo a los países en desarrollo. Hemos de seguir defendiendo el sistema multilateral del comercio centrado en la Organización Mundial del Comercio, fomentar activamente la reforma de la OMC, avanzar en la liberalización y la facilitación del comercio y las inversiones. China ha propuesto la acción del G20 sobre la innovación y cooperación digital y está la expectativa de trabajar juntos con todas las partes para proporcionar un ambiente abierto, equitativo y no discriminatorio para el desarrollo de la economía digital, con mires a reducir la brecha digital entre el norte y el sur. Al responder al desafío del cambio climático y hacer la transición hacia un desarrollo verde y bajo en carbono, es imperativo acatar el principio de responsabilidades comunes prediferenciadas, proporcionar apoyo a los países en desarrollo en materia de fondos, tecnologías y construcción de capacidades. Es imperativo persistir en la tolerancia cero contra la corrupción, intensificar la cooperación internacional, en la repatriación de fugitivos y la recuperación de fondos robados. El presidente Xi Jinping destacó que la seguridad alimentaria y energética constituyen el desafío más apremiante para el desarrollo global. La causa a raíz de las actuales crisis no es la producción o la demanda, sino las cadenas de suministro y la cooperación internacional interrumpidas. Para solucionar esto, nos es de menester reforzar la cooperación en la supervisión y la regulación del mercado, establecer asociaciones sobre productos básicos, desarrollar un mercado de productos básicos abierto, estable y sostenible, así como trabajar juntos para desbloquear las cadenas de suministro y estabilizar los precios en el mercado. Debemos oponernos resueltamente al intento de politizar los alimentos y las energías o utilizarlos como instrumentos o armas, revocar las sanciones unilaterales y eliminar las restricciones sobre las cooperaciones científico-tecnológicas pertinentes. El G20 debe ofrecer apoyo necesario a los países en desarrollo en los ámbitos tales como la producción, la colección, el almacenamiento, el financiamiento y la tecnología. China ha presentado en el G20 la Iniciativa para la Cooperación Internacional en Seguridad Alimentaria y está a la expectativa de profundizar la cooperación con todas las partes. China va a seguir invariablemente el camino de desarrollo pacífico, avanzar con toda firmeza en la profundización de la reforma y la placer de la apertura y fomentar invariablemente e integralmente la gran revitalización de la nación china con la modernización china. Una China encaminada hacia la modernización traerá más oportunidades al mundo, inyectará un impulso más fuerte a la cooperación internacional y aportará mayores contribuciones al progreso de toda la humanidad. CGT en Español ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!